Buenas noches, yo soy el doctor Alfredo Fernández, el director médico del programa de cirugía bariátrica de Brandon Regional Hospital. Y esta noche nos vamos a pasar como 45 a 50 minutos explicando el programa de nosotros y lo más importante que quiero que salgan de esta lectura es cuál es la causa de la obesidad y cómo es que la cirugía bariátrica los puede ayudar. Y con eso vamos a empezar ya. Aquí van a ver que somos un centro de excelencia y tenemos todas las categorías importantes de los seguros médicos, así que eso va a ser importante para muchas personas que tienen que tener la cirugía en ciertos lugares. Nosotros aquí tenemos todas esas certificaciones. El problema grande es la gran cantidad de pacientes que tienen obesidad mórbida en nuestro país. Y acuérdense que uno puede estar sobrepeso y caer dentro de uno, puede estar sobrepeso y caer dentro de unos rangos que siempre lucen muy espectaculares en las noticias. 65% de la población está sobre de peso, pero uno puede estar, caer en ese rango y estar sobre de peso y nada más que estar 10 o 15 libras sobrepeso y eso de verdad no tiene un impacto en la salud. Es nada más que cuando llegamos a ciertos pesos que eso nos causa un problema de salud. Y ese es el grupo del énfasis. Pero lo importante de este otro número del 65% es que deben de pensar que 65% de nosotros somos los que son susceptibles a desarrollar obesidad mórbida. Eso es lo más importante. Siempre conocemos a los 30% son los flacos esqueléticos que tenemos amigos o parientes que comen de todo y no engordan. Ese es el 30% de la población y el resto somos nosotros, que es un grupo mucho, mucho más grande. Y vamos a hacer un énfasis en nosotros. Van a ver mucho de esto en las noticias, especialmente cuando se habla de diabetes y hipertensión. Pero esto es una cosa importante que quiero que vean en esta diapositiva. Cuando usted ven compañías bien grandes como McDonald's que deciden que van a quitar algo de sus productos, eso debe de darle una atención, una alarma. ¿Por qué es que esta gente ahora que han estado usando este producto por tantos años? Lo van a cambiar y van a gastar dinero en hacer anuncios sobre eso. Así que eso nos debe dar una indicación de que esos productos como el corn syrup que ellos están removiendo de su línea de productos es algo muy importante. Cambiamos el nombre de nuestra sociedad para reflejar que lo que de verdad estamos poniéndole énfasis es en el mejoramiento de los problemas metabólicos. No solo es de bajar de peso, eso es importante, pero también es la resolución de diabetes, de hipertensión, del colesterol, de sleep apnea y todas esas enfermedades que es lo más importante. Y por ende cambiamos el nombre de nuestra sociedad para reflejar ese énfasis. Van a ver mucho sobre diabetes y la cirugía bariátrica. Vamos a hablar de eso después. Es una cosa de la más importante que hacemos y es uno de lo que es mejor de la cirugía es coger el diabético y quitarle esa enfermedad. Eso es muy importante. Y aquí esto es un chiste que decimos que no tenemos que fajarnos con Rusia ni China, nada más que tenemos que mandarle más McDonald's y Kentucky Fried Chicken y ellos solo se van a acabar en como 15 o 20 años. Otra cosa muy importante, esta es una compañía enorme, General Mills y también ellos están poniendo que están quitando todos esos productos de su línea. Eso es súper importante, nos debe decir hay algo malo con esos productos. Esto es tan importante que hay una de las revistas Time, tiene la portada y en National Geographic y en muchas películas hablan sobre este tema porque es de tanta importancia por la gran porcentaje de la aprobación que tiene el problema. Esto te indica en esta diapositiva, el gran énfasis en esta cirugía se está haciendo hoy en día simplemente porque se han dado cuenta el costo a la sociedad de tener esta enfermedad y las enfermedades asociadas. Y de verdad, este dinero no llega ni cerca de lo que nos gastamos. Son más de 200 billones de dólares al año manejando este problema. Y eso es muy importante. Por eso decimos que debíamos de haberle puesto atención a esto mucho antes cuando se han dado cuenta del costo. Es que ahora se está poniendo mucha atención para tratar de minimizar ese costo tan grande. Y esto es otra diapositiva como un chiste que decimos que el armamento más grande que nosotros le mandamos en contra de otros países es nuestra dieta. Y desafortunadamente esa es la verdad. Lo que ha cambiado en todos estos años es simplemente lo que comemos. Si ustedes le pueden preguntar a los abuelos, si tienen abuelos todavía por ahí, qué es lo que ellos comían especialmente cuando eran niños, nuestros abuelos. Quiere decir la gente que vivía en los años 20, 30 y 40. En esos tiempos no había casi refrigeración, así que las personas comían todo fresco. La comida no iba de muy lejos de un lugar a otro por el mismo problema de refrigeración. Así que ellos comían más o menos lo que había en esa área. Rara vez tenían algo que venía importado de un sitio, únicamente que eran de mucho dinero que podían hacer eso. Pero la mayoría de la gente comía en una cosa regional, lo que se crecía en esa área. Comían diferente en el invierno que en el verano, porque la comida también no cruzaba de un lado del otro al ecuador. Quiere decir que como hoy en día podemos tener frutas todo el año, eso no existía en esos tiempos. Así que ellos tenían una dieta mucho más limitada y la dieta cambiaba del invierno al verano y no variaba en la vida entera. El hombre ha comido de esa manera por los 100,000 años que conocemos la historia del hombre y nada más que de los años 40 ahora, quiere decir por una fracción de la vida del hombre, es que hemos cambiado dramáticamente lo que comemos. Y eso ha sido con el énfasis que hemos tenido por tantos años de crear más comida, comida que sepan más rica, comida que puedan darle de comer a muchas más personas, porque lo que el hombre siempre ha estado sufriendo es umbría después de umbría después de umbría. En toda la historia del hombre ese ha sido el problema. Hasta no muy pocos años atrás, el problema grande de África desde que yo era niño era eso mismo, que no había comida y no había comida. Y lo más interesante es que nosotros hemos vivido en nuestra vida, en estos pocos años, que el año pasado la enfermedad crónica número uno de África ahora es la obesidad mórbida. Imagínense eso, que han tenido hambre y no han tenido comida hasta el año pasado y ahora están peor que nosotros. Y eso es porque nosotros, en tratando de ayudarnos, le hemos exportado nuestra dieta y lo ha echado a perder, que es un punto clave. Ellos, nuestros abuelos y toda la gente en el pasado, usaban básicamente tres cosas para cocinar. Usaban aceite de oliva, que ha estado desde los años de los griegos, usaban manteca, que eso era toda la gente, tienen lechones para hacer manteca y la carne, y usaban mantequilla. Esas eran las tres cosas que ellos usaban para freír o cocinar. Y desde los años 40 hacia adelante, cambiamos de ese tipo de materiales para cocinar a los aceites de vegetales. Nunca pensando que eso iba a tener un impacto tan grande en nuestra salud, y de eso vamos a hablar bastante en un minuto. Así que ellos tenían una serie de aceites que hoy en día son los que usamos menos, los que ellos usaban todos los días, hoy no se usan tanto porque el aceite de oliva es muy caro, nos dijeron que la manteca era malísima para el colesterol, igual que la mantequilla. Cambiamos todos esos aceites por los aceites de vegetales, y entonces después de 40 o 50 años es que no hemos dado cuenta qué error fue eso. Entonces aquí tengo una muestra de los productos más comunes que se ven en el supermercado, los que todos siempre hemos usado, todos estos productos. Todos estos productos tienen esas cuatro cosas que he mencionado que son fatales para nosotros. El high fructose corn syrup o la melaza de corn syrup de maíz, y los aceites malos empezando por aceite de canola, el aceite de palm, y todos los otros aceites de vegetal, incluyendo el aceite de maní, el aceite de maíz, todos esos son productos que están en cada uno de estas cosas que hemos estado comiendo desde que somos pequeños. Entonces, ¿cuál es el problema con esas comidas? Por muchos años nos enseñaron que el problema era que eran con demasiadas calorías, que eran productos que tenían demasiadas grasas, que eran las grasas incorrectas, que eran productos que tenían demasiado carbohidratos, y todo eso era verdad, pero eso no era la causa del problema con esos productos. La causa del problema con esos productos es que dañan a los mecanismos que tenemos todos para mantener todo el homeostasis del hombre. Quiere decir, acuérdense que el cuerpo de nosotros no le gusta que hagan grandes cambios de nada. La temperatura tiene que estar dentro de un rango, la azúcar tiene que estar dentro de un rango, la presión igual y el peso igual. Y hay una serie de mecanismos súper complejos que en cuanto al peso, nos deben de mantener en un peso más o menos estable. El cuerpo no le gusta cuando hay una gran variación de eso. Lo que nunca apreciamos es que esas comidas, esos aceites malos y el high-fructose corn syrup interfieren con la habilidad del cerebro de una manera u otra en mantener nuestro peso porque nos afecta centralmente o afecta a algunos de esos mecanismos que ayudan al cerebro a mantener el peso. Entonces, no es porque son calóricos y no es porque son grasas, es porque tienen un efecto central. Entonces, ¿qué pasa? Y esta es la diferencia de nosotros y el flaco. Nos pasa a nosotros que estamos comiendo esos productos desde que nacemos, desde que somos pequeños. En 65% de nosotros van actuando. Hay veces que de una vez, por eso vemos a algunos muchachos que desde jovencitos ya son obesos. Hay veces que esperamos hasta que hayan otros cambios, como después de la pubertad. Algunos empezamos a ponernos gordos a los años 20 o los años 30 o después del primer embarazo, lo que sea. Pero lo que pasa es que cuando empieza el efecto de estas comidas, lo que nosotros perdemos es la habilidad de mantener el peso en control. Siempre nosotros si sobrecomemos, aumentamos unas libras, pero si nos cuidamos, las bajamos. Pero ¿qué pasa ahora? Con el efecto de estos productos, vamos subiendo poco a poco, subiendo y subiendo, y llegamos a cierto peso. Vamos a decir 300 libras. Entonces, ya que estamos en 300 libras, lo malo que ocurre es que donde quiera que paramos, ahora se vuelve el nuevo termostato. Ese es nuestro nuevo peso y el cuerpo se va a fajar con nosotros, contra nosotros, para que no cambiemos de ahí. Ese es el problema, que ahora por el efecto de la comida, llegamos hasta cierto peso y ahí nos quedamos en ese punto. Entonces, acuérdense que todos nosotros tenemos desde nacimiento, eso es una parte de nuestros genes, la habilidad de cuando hay umbría, cuando no hay comida y cuando bajamos de peso dramáticamente, de tener un mecanismo para protegernos. Y eso es una serie de hormonas que se segregan cuando ya bajamos a cierto peso, especialmente cuando la cantidad de grasa en el cuerpo baja después de cierto porcentaje. Acuérdense que nosotros guardamos energía en grasa. Esa es la célula que es importante para guardar energía que necesitamos para todas las funciones del cuerpo, para en contra de enfermedades y todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, si somos una persona normal, vamos a hacer un ejemplo, 160 libras y hay una umbría o hay una guerra y se acaba la comida. Empezamos a bajar 160, 150, 140, 130. Depende de nuestra genética, en cierto momento se desencadena, es una cosa que no lo podemos controlar, pero se desencadena una liberación de una pila de la hormona, que es una manera de prevenir que nos moramos. Entonces, ¿qué hace eso? Eso causa muchos cambios. El primordial y el más importante es que nos baja nuestro metabolismo. Todos nosotros necesitamos una cantidad de energía que la medimos en calorías al día para estar vivo. Por ejemplo, una persona puede quemar 1,500 calorías, otra 2,000, todo variamos, depende de nuestra genética. Pero cuando ya bajamos tanto de peso que eso está, que eso es un problema, porque ahora estamos perdiendo toda nuestra energía y la reserva, el cuerpo dice, wow, vamos a hacer algo para ayudarnos y puede que en algunas personas el metabolismo baja de esas 1,600, 2,000 a 400 o a 500. Es una ventaja espectacular porque ahora en vez de necesitar 2,000 calorías para sobrevivir, podemos sobrevivir con 400 o 500. Quiere decir que ahora podemos rendir más. Y no solo viene ese cambio de bajar el metabolismo, pero nos da una gran hambre y cuando encontramos comida nos deja comer y comer, no nos sentimos satisfechos y eso es una buena manera de restablecer el peso porque fue un shock bien grande al cuerpo cuando bajamos tanto. Entonces, imagínense que todos tenemos ese sistema que es para una emergencia en nosotros. Y ahora comimos toda esta porquería que nos llevó el peso a 300 libras porque nos quitó la habilidad de controlar el peso y ahora estamos en 300 libras y decidimos que vamos a hacer algo seriamente y nos vamos a poner en una dieta con un plan con un médico. Vas al médico, te examinan, te ponen una dieta baja en calorías, alta en proteína, baja en grasa, te dan inyecciones de B12, te dan cosas que te quitan el apetito, todo ese tipo de cosas y empiezas a bajar de peso. O sea, este año estás bien serio, vas de 300 a 280, 270, 260, pero la mayoría de las personas cuando ya bajan de 50, hay veces que ni llegan a eso, pero vamos a decir que tú tienes buenos genes y bajaste 50 libras y entonces se desencadenó ese sistema automático que tenemos porque tu cuerpo, que estaba pensando que 300 era lo normal, cuando llegaste a 250, 240, piensa que hay una umbría, que hay algo malo. Entonces, ¿qué hace? Suelta todas esas hormonas, te baja el metabolismo a 500 calorías y ya se te echó a perder la bajada de peso porque si tú estás haciendo una buena dieta, comiendo 800 calorías y estás haciendo ejercicio, vamos a decir 100 calorías más, tú estás por 700 calorías y tu cuerpo está en 500, es un balance negativo y entonces, ¿qué pasa? Que ahora tú empiezas, paras de perder y empiezas a aumentar de nuevo. Te frustras y a veces la gente paran o después que aumentan y vuelven a las 300 libras, nunca llegas a las 300 libras, te sobrepasas porque como fue un shock tan grande al cuerpo, siempre añade como 5 o 10% más, volviste a 310. Y después de otro año empiezas otra dieta otra vez y después de esa terminas en 320. Y eso es lo que hemos observado por estudio hace 20 años y no teníamos idea de qué es lo que estaba pasando, siempre se le ha echado la culpa al paciente. Eres porque comes demasiado, no haces ejercicio y todavía la mayoría de las personas piensan que es de eso incorrectamente porque eso no es el problema. Si fuera así hubiéramos resuelto esto hace muchos años. Así que el problema es que las comidas dañan a la habilidad del cerebro de poder mantener un balance en peso y entonces aumenta a cierto peso. Cuando llegas a ese peso, ahora se vuelve tu peso normal y el cuerpo se va a fajar contigo cuando tú empiezas a bajar. Ese es el problema. Hasta que hemos determinado eso, no teníamos de verdad una buena manera para explicar cómo la cirugía funcionaba y más importante, todos los métodos de bajar de peso han fallado porque no sabíamos cuál era la causa. Entonces son todas las comidas que comemos, eso es lo más importante, la causa es todas estas comidas que afectan al cerebro. Y si hablamos que el cerebro controla el peso y también controla las otras funciones, entonces imagínense, esa es la razón por la cual hay diabetes, hay presión alta, hay colesterol fuera de control. No es porque somos gordos y tenemos esas enfermedades. Todo es parte del mismo problema causado por muchas cosas que comemos en ese grupo de la población que somos susceptibles a eso. Eso es lo más importante. Nos pasamos muchísimos años concentrándonos en cuántas calorías tenían los productos, cuánto carbohidrato, grasa, sodio, potasio y eso todo fue un error garrafal. Debíamos de haber estado mirando a qué es lo que hay en esta comida, de qué está hecho, qué productos le han añadido. Y eso es lo más importante. Tenemos aquí el clásico desayuno americano de hoy, 100% carbohidrato. Esto es lo peor que tú le puedes dar a una persona en el desayuno. Nosotros hacemos el metabolismo diario basado en lo que le entra al cuerpo en el desayuno porque hemos pasado ocho horas sin comer más o menos. Y si le damos esto, el cuerpo reacciona bajando el metabolismo nosotros en ese día. Así que es un fallo enorme. Y esto lo hago como un chiste siempre porque esto no es muy común en los latinos, pero esto es súper común en los americanos. Quaker Oats y este lo han hecho que luce espectacular. Hasta tiene un corazoncito y todo. Entonces yo le digo al público que si tú quieres matar a tu esposo, tú le das esto todos los días, poco a poco, y en como cinco o seis años va a caer con un ataque al corazón. Imagínate y dice que es heart healthy y todas las cosas que se suponen que es bueno. ¿Por qué? No es que el oatmeal es malo, es que en esta manera le ponen para que sepa mejor, high fructose corn syrup, canola, oil palm oil, todas esas cosas que son malas que no debemos comer. Este producto tiene cuatro de las cinco cosas malas, imagínense. Pero eso no quiere decir que Oats son buenísimos. De esta manera son buenísimos. Tú los cocinas y son un nutriente espectacular. De la otra manera es un veneno. Eso es lo importante de conocer que cuando llevamos las cosas de cosas naturales a hacer una cosa en una factoría, cambia completamente el proceso y en muchos casos dañamos la comida en ese proceso. Eso es lo importante. Entonces esto es otra, casi otra clase aparte de todos los otros productos, y esto lo vamos a hablar muy a detalle cuando nos vemos en la oficina, todos los otros aditivos que le dan a la comida para hacerla más gruesa, para que pueda pasar por la línea de producción, para que pueda levantar y ponerla en un paquete, tienen que alterar la comida y usen muchos productos para que la comida no se haga triza cuando hacen todas esas cosas. Y esos son productos que no son buenos para nosotros. Y eso sí lo vamos a discutir más a detalle porque demora mucho tiempo. Esta es otra cosa que nos indica lo que nosotros pensábamos que iba a ser bueno, y de verdad al fin y al cabo no estamos dando cuenta ahora que esto no es lo que debimos de haber hecho. De ir desde un pollo natural a un pollo que dice el señor Tyson que no le dan hormonas, no le dan antibióticos, no le dan nada. Es imposible ir de un pollo de este tamaño a este sin añadirle nada. Es como los peloteros, los futbolistas que llegan a la liga, pesan 180 libras y batean 20 honrones, y cinco años después están pesando 260 y están bateando 50 honrones. Eso no es natural. Si tú no obtienes cosas, nunca vas a llegar a eso en ellos y por ende hoy en día lo estamos preveniendo. Pero esto es lo que tenemos que ponerle mucha atención, que pensábamos que estábamos haciendo un éxito, haciendo las cosas más grandes y así, pero ahora nos damos cuenta que si comemos eso, esos productos que le dieron a ese pollo para llegar a ese tamaño no están afectando a nosotros y por ende también los huevos y todo lo demás. Y esto es inglés, pero él le dice, dígame, caballero, usted me dice que usted le añaden estrógeno, hormonas de crecimiento, antibiótico para hacer las vacas más grandes, entonces yo me como las vacas y eso no me va a hacer a mí más grande. Y es un chiste, pero eso exactamente es lo que está ocurriendo. Nosotros nos afectamos por lo que comieron los animales que nosotros comemos. Eso es clave y por ende tenemos que ponerle mucha atención de lo que estamos comiendo y de dónde viene. Un problema dramático mundialmente es más fácil seguir la obesidad indirectamente siguiendo la tasa de diabetes en cada país. Y en ciertos países como en China, en India, que son obviamente unas poblaciones más susceptibles, ellos al adoptar la dieta de nosotros tienen una incidencia de diabetes que está fuera de control. Y especialmente China piensa que va a ser uno de los grandes problemas socioeconómicos y de costo de su país en los próximos 20 años. Así que eso es muy importante si podemos simplemente seguir el porcentaje de diabéticos en los países y ver qué susceptibles son ellos a la dieta de nosotros. Entonces lo que esto indica aquí en esta diapositiva es simplemente que siempre pensábamos que esto era un problema de que comemos mucho y no hacemos ejercicio. Y eso era una manera estúpida de ver esto porque cuando vemos que la gente trata de hacer algo sobre eso, no funcionaba. Eso nos debía haber indicado que era una cosa más profunda. Ahora sabemos que el problema es mucho más profundo porque tiene que ver con el ambiente. Quiere decir que lo que comemos, que nos está afectando de una manera que nunca esperamos, y eso es que esas comidas están afectando cómo nosotros funcionamos y por ende tenemos muchísimas enfermedades, no solo la obesidad. Y esta es una día que enseña exactamente cuál es lo que nunca nos dimos cuenta. Tenemos un balance de energía, que es la cantidad de energía que entra en nosotros, que comemos, la manera que entra energía, no tenemos otra manera, y la energía que gastamos en el cuerpo diariamente o si empezamos a hacer ejercicio, lo que sea. Así que entra una cantidad de energía y sacamos una cantidad de energía. Pero lo que es diferente de nuestro cuerpo y, por ejemplo, nuestro auto, que nuestro auto viene de la factoría con cierta cantidad de millas por galón. Así que viene a 30 millas por galón y no varía, no hay nada que tú puedas hacer que cambie eso. Pero el cuerpo nosotros tiene una cosa que regula el metabolismo y es como si nuestro carro pudiera ir de las 30 millas de galón que viene de la factoría a mil millas de galón si hay un problema con la gasolina o si hay demasiada gasolina, una milla por galón. Puede variar dramáticamente lo que quema. Y eso es lo que nunca apreciábamos, la importancia que tiene eso en el cuerpo y lo que nos diferencia de nuestro carro. Siempre queríamos comparar y hacían esas comparaciones de que la gasolina en el carro y que entre y no es lo mismo. El carro de nosotros puede variar dramáticamente. Y eso ocurre a través de una serie de mecanismos súper complicados que fíjense que con esta nueva información y todo esto, el nuevo research que estamos haciendo, es que nos hemos dado cuenta de muchas cosas que ni sabíamos anteriormente que tienen que ver cómo nosotros podemos regular nuestro metabolismo. Es una cosa fascinante los estudios que se están haciendo. Este es un ejemplo clásico de lo que estamos hablando. Nosotros tenemos muchos ratones que usamos para muchos de nuestros experimentos, especialmente para los experimentos de nutrición. Y estos ratones tienen una dieta específica que hemos descubierto que es saludable para ellos. No importa qué cantidad de comida tú le pones, ellos se autorregulan, no sobrecomen y todo. Entonces podemos coger un grupo de esos ratones y forzarlo y darle de esa misma comida hasta hacerlo dos, tres, cuatro veces del tamaño normal. Entonces ponemos esos ratones obesos y los devolvemos a la población de ratones normales y a través de un periodo de tiempo ellos se autorregulan y se vuelven al peso antiguo. Así que se ponen, vuelven a lo normal. Cogemos otro grupo de esos ratones y le damos forzadamente tres de esas cosas que hemos hablado. High fructose corn syrup, canola y pommel. Nada más que esos tres llevándolos al mismo tamaño de obesidad y no importa qué hagamos con ellos, nunca ahora ellos vuelven a normal. Se quedan así, aunque son unos ratones con un cerebro súper pequeño, esas comidas tuvieron el mismo efecto en su metabolismo, lo echó a perder. Y eso es un experimento que se puede reproducir muy fácil y ha sido una buena manera de darle ese ejemplo hasta muchos médicos que no entendían esto bien, viéndolo en vida cómo ocurre eso. Vamos a usar ese BMI, BMI es una taza que usamos en el mundo entero para cuantificar la obesidad mórbida. Básicamente el BMI es una relación entre la altura y el peso. Mientras más altos somos, más peso podemos tener. Si somos 5 pies y 200 libras es malo, si somos 6, 5 y 200 libras casi estamos flacos. Así que fíjense que la altura es enorme y esa manera de verlo no es perfecta, pero es lo que usamos y que lo vamos a usar. Eso nos puede poner en ciertas categorías que tienen importancia, pero lo más importante del BMI es que cuando llegas a cierto peso, es lo que hablamos al inicio, ya cuando llegas a cierto peso no es benigno, ya no es, ah, que está gordito. No, ahora tiene un impacto sobre la mortalidad. Así que cuando llegamos a un BMI de 35, 40, 45, 50, nos morimos. Y estos son datos que están súper establecidos. Esta tabla viene del año 1989 y por eso decimos que debíamos de haberle estado poniendo atención a esto hace años, porque esto es un problema viejo. Y ya cuando eso se estableció, la morbidad y la mortalidad que está asociado con los altos BMI. Y este es el problema. ¿Y de qué nos morimos? No nos morimos del peso, eso no tiene que ver nada. Pero es cuando se asocia ese peso, 300, 350 libras, con diabetes, hipertensión, la causa de la muerte de todos nosotros. Y antes pensábamos, como dije anteriormente, que, ah, sí, él pesa 350 libras, sí que es diabético. No hay personas de 500 libras que no tienen diabetes. Todo depende de cuántos sistemas se fuñen o se echan a perder cuando comemos esta comida, dependiendo en nuestra genética, en nuestra antecedencia. Eso es lo importante, que en algunos nos dan todas las enfermedades, en algunas otras personas no le dan muchas enfermedades. La persona que tiene obesidad mórbida y no tiene ninguna enfermedad, no tiene una mortalidad más grande. Fíjense que eso es una cosa que hemos descubierto, que es la asociación de las enfermedades con la obesidad. Eso es lo importante. Hasta podemos desarrollar cánceres y enfermedades autoinmunes, porque acuérdense, estas comidas están afectando todos esos mecanismos que usa el cuerpo para regular todo. Todos esos mecanismos pueden estar susceptibles a que se echen a perder. Y eso es lo que vemos. Son 65 enfermedades que están asociadas a la obesidad. Y uno de los mitos más grandes que ha perpetuado el problema es que con dieta y ejercicio vas a bajar el peso. Y entonces todo el mundo ha tratado de hacer eso. Es una industria de billones de dólares que no funciona para la persona que tiene que bajar más de 90 libras. Tú puedes bajar tal vez 30 libras, alguna persona 40, pero si tienes que bajar más de eso, el éxito es casi cero. Así que por eso esos métodos no funcionan. Otra cosa que ha sido un mito que ha conllevado a una mala interpretación de la cirugía es que la cirugía funciona porque no podemos comer y porque no absorbemos lo que comemos. Y eso no es correcto. Hay nada más que una cirugía que es así y no es la que vamos a hablar hoy. Así que en la cirugía que vamos a discutir hoy, uno absorbe casi todo lo que comemos y no comemos menos porque no cabe la comida. Es otro método que lo vamos a explicar. Y esto es lo que hemos visto por 20 años de estudio. Las personas que se ponen a dieta, que tienen que bajar más de 90 libras, que los seguimos por mucho tiempo, cuando los miras a los 5 años, están más grandes de cuando empezamos. Y ese es el problema. Eso no puede funcionar. Eso no puede ser una manera de tratar el problema en una población porque el éxito es cero. Y los números son exactamente esto. Así que esas dietas que son, como mencioné más temprano, que te ponen unas pastillas y te dicen qué comer, a la larga tienen un cero, a los 5 años, un cero porcentaje de eficaz. Las dietas que son un poco mejores, que están la persona más bajo control, pero tiene que estar en el lugar metido por 3 o 4 meses, tienen un poco más de éxito. Pero nada que tenga un éxito tan pobre va a ser un tratamiento para un grupo de pacientes tan grande. Así que eso todo falla. Aún la cirugía, y quiero enseñar, estos son números mucho más grandes que esto, pero en cirugía ya tú te vas a exponer a riesgo. Las dietas casi no tienen riesgo. Pero el momento que tú dices, ok, voy a operarme para bajar de peso, wow, tú debes entonces considerar muy seriamente qué cirugía te vas a hacer, porque hay cirugías hoy en día que tienen nada más que un 50% de éxito. Y tú no vas o tú no debes sumitirte a un riesgo si nada más que va a ayudar a uno de cada dos personas o a cinco de diez. Nosotros hemos abandonado múltiples cirugías en el pasado que no tienen que ver nada con eso, porque tienen un fallo de 20%, de 18%. La cirugía, cuando tú te vas a exponer a un riesgo, la cirugía debe tener un éxito del 90, 95, 98%, porque entonces vale la pena. No una cosa que no tenga éxito. Y voy a hablar de una cirugía que no se hace tanto hoy en día, pero todavía se hace, que tiene nada más que un 50% de éxito, que es esto, que es malísimo. Vamos a hablar de estas tres cirugías, son las que se hacen. Esto es simplemente una indicación de que estas cosas, ay, perdóname, que estas cosas han sido hechas de hace años. Esto no es nada nuevo. Así que estas cirugías son viejas, nada más que una que es bastante moderna. Y eso es importante porque es bueno cirugías que han estado en lugar por 30, 40 o 50 años, porque vamos conociéndola bien, vamos haciéndole cambios y mejorándola. Y hay veces que demoramos 15 a 20 años para darnos cuentas con números que ciertas cirugías empiezan a fallar o tienen grandes problemas. Y eso es muy importante porque es importante una cirugía que la conozcamos bien y que no nos va a dar ninguna sorpresa en 15 años, como muchas de ellas nos las han dado. Eso es muy importante. Así que estas cosas han estado en lugar hace mucho tiempo y vamos a hablar de ellas. Los requisitos son básicamente casi mundiales los mismos requisitos. Son si el BMI de uno es más de 40, eres un candidato. O si el BMI es de 35 o más y tienes diabetes o la presión alta o colesterol o sleep apnea, eres un candidato. Hemos tratado sin poder lograrlo de que nos dejen operar, que los seguros lo paguen, a las personas diabéticas con BMI más de 30, pero no hemos llegado a eso. Uno de los problemas que van a ver todos ustedes, que esto es, no hay manera de, alrededor de eso por ahora, es que casi todas las compañías de seguro hoy en día les van a requerir que tengan una dieta, porque esto fue una de las cosas que se puso en el 1986 cuando se hizo esta cosa, este tema de cuáles son las personas que califican, cuando eso, imagínense, si hoy todavía estamos hablando de dieta y ejercicio, en esos días era lo que todo el mundo pensaba que era lo que teníamos que hacer y por ende ellos pusieron en su requisito que tú tenías que hacer una dieta de seis meses antes de considerar cirugía. Sabemos hoy en día con muchos estudios, está bien establecido que eso no tiene que ver nada, eso no es importante y al contrario, eso lo único que hace es delatarte la cirugía, que es lo que te hace falta, pero desafortunadamente lo seguro ahora tienen eso como un requisito. Así que casi todos ustedes van a necesitar una dieta, ojalá que sea de tres meses nada más, pero casi todos van a necesitar una dieta de seis meses y eso es 100% un requisito de su seguro, no tiene que ver nada con nosotros, quisiéramos operarlo al mes. Así que eso es importante de darse cuenta de eso, porque eso no lo podemos cambiar, hay muchos esfuerzos legislativos para tratar de cambiar eso, pero hasta ahora no hemos tenido éxito. Esto es una pequeña película que va a demostrar de una manera bien bonita las cirugías y entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a dibujar la cirugía y vamos a explicarlo un poquitico más a fondo, pero esto luce muy bien porque está bien hecho. El gastric bypass todavía es la mejor cirugía que tenemos y ya tenemos más de 40 años de la cirugía, así que no hay mucha sorpresa. Toda la cirugía la hacemos laparoscópicamente, eso es lo más importante, que no abrimos a nadie y eso es lo que ha reducido la incidencia de complicaciones más. Con todos estos instrumentos que tenemos, lo que vamos a hacer es crear un estómago más pequeño del estómago natural que tenemos, ese estómago se queda ahí, entonces vamos a dividir el intestino en un lugar bien específico y vamos a reconectar el intestino para conectarlo con el nuevo estómago pequeño que le decimos el pouch y este estómago sigue produciendo ácido, aquí va a entrar bilis y jugo pancreático y esto va a ir hacia aquí y se va a unir aquí a la comida y por ende vamos a absorberlo todo. La comida va a entrar, la vas a tragar, va a ir directamente al intestino y aquí abajo se va a mezclar con bilis, jugo pancreático y ácido y todo se va a absorber normalmente. Lavanda fue un esfuerzo, especialmente cuando se empezó, que eran los años 80, 85, 86 en Europa, que ellos cuando eso pensábamos que comemos demasiado y por ende ellos dijeron bueno, si comemos demasiado vamos a inventar algo para que forzadamente comamos menos y ahí vino el origen de la banda. Es una banda de plástico con un globito adentro que se pone en esa parte del estómago, en la parte superior del estómago, se conecta con un tubito a una cosa aquí afuera que es donde podemos inyectar líquido para que ese globito que está dentro de la banda lo podamos hacer más estrecho o más grande para así regular la cantidad de comida que puede pasar a través de la banda. Entonces es una manera de restringir la cantidad de comida mecánicamente. Acuérdense que hemos hablado de que las dietas no funcionan porque las dietas no causan un cambio en el metabolismo y ¿qué pasa? Que con la banda fue lo mismo. Siempre hay una baja de peso inicial cuando uno come menos porque no te deja comer, pero acuérdense ¿qué pasa? Que la comida entra al estómago y hace todo el pasaje natural y eso lo usábamos antes como una manera de decir esto es mejor porque no cambiamos y lo que debemos haber dado cuenta es que no cambiar es un problema porque hay que cambiar algo para que tenga efecto. Entonces la persona no come, baja de peso inicialmente y entonces viene el mismo problema de una hombría, tu metabolismo cae y aumenta de peso de nuevo. El sleeve gastrectomy o la manga gástrica es la cirugía más recién, tiene como 10 años y simplemente lo que se hace con esa cirugía es reducir el tamaño del estómago con esta apreciadora que usamos. Esa apreciadora nos va a ayudar a quitar como 90% del estómago. Esto se quita, ya eso no está en tu cuerpo y con lo que terminamos es como un tubo. El efecto de ambas cirugías, del gastric bypass y de la manga gástrica es que estamos causando que la comida vaya mucho más rápido a entrar al intestino. Nunca nos dimos cuenta que eso es lo que está causando en esta cirugía unos cambios hormonales y eso lo vamos a ver ahora. Es por el tránsito rápido de comida que pensábamos antes que era porque uno come menos porque tiene menos estómago y eso era incorrecto. Eso no es el mecanismo de que la hace que la cirugía funcione. Así que esas son las cirugías y vamos a ir una por una ahora y vamos a dibujar y ver cuál es, por qué la cirugía funciona. Así que ya sabemos que el problema es porque las comidas nos han dañado la habilidad de regular peso y otras cosas y ahora vamos a, y eso es a través de cambios hormonales y ahora vamos a ver cómo la cirugía nos va a ayudar a cambiar ese problema que tenemos. Vamos a empezar recargando cómo digerimos la comida. Entonces van a ver cómo los cambios que hacemos con la anatomía causan un cambio en las hormonas que es lo que causa que la cirugía funcione. Acuérdense que para digerir la comida bien, tenemos que masticar la comida súper bien. Así que la digestión empieza en la boca. Cuando vamos masticando, vamos reduciendo el tamaño de la comida a una fracción de su tamaño. La vamos desdoblando y la vamos mezclando con saliva que tiene una pila de hormonas que empiezan el proceso de digestión. Entonces esa comida que masticaron bien entra al estómago. El estómago no es, como pensamos mucho, un órgano de absorción. El estómago es un órgano que es un músculo súper potente que va a ser el lugar donde esa comida que ya masticamos se va a triturar y a ser aún más pequeña. Tenemos una válvula pequeña arriba que debe no dejar que el ácido que producimos nos queme el esófago que es el reflujo y la acidez que tenemos y una válvula bien grande aquí que no deja que la comida salga del estómago por un periodo de tiempo. Y cuando la comida está ahí, vamos segregando unos ácidos súper potentes que ayudan a que esa comida cambie. Siempre uso el ejemplo como un bistec que te encanta, es un bistec de esos grandes en la que vas al restaurante que te cuesta como 50 dólares. Piensa en esto, ese bistec tú lo cortas, lo masticas súper bien, entra al estómago. Un bistec es una cosa fuerte. Hay veces que se demora hasta 45 minutos o más, 45 minutos en el estómago para triturarse antes y para mezclarse con el ácido antes que por primera vez sale del estómago y entra al intestino delgado. Esto es clave porque la comida no puede ser como la tenemos afuera y ponerla directamente en el intestino porque no estamos diseñados para eso. Así que tú no puedes coger un pedazo de carne y ponerla directamente al intestino, eso no se absorbe bien, eso es un problema. Entonces ya está toda triturada, ahora entra al intestino delgado. Mientras que estaba la comida en el estómago haciendo ese proceso, mandamos señales a muchos órganos. Uno de ellos es el hígado, que en el hígado producimos bilis. Bilis, bilis es esa cosa, ese líquido que es amarillo, verdoso, bien, sabe a rayos. Bueno, la bilis es un alcalino muy poderoso y la ponemos en verde porque ese es el color. Y la bilis va a neutralizar el ácido que producimos. Así que hay un ácido, un alcalino, una base. Entonces no nos quemamos por dentro cuando eso está saliendo del estómago porque estos ácidos son súper fuertes. Y la bilis también nos ayuda a absorber muchos nutrimientos, especialmente las grasas. Cuando está pasando todo eso, tenemos otro órgano en el mismo medio, que es el páncreas, que el páncreas está encargado de la insulina, como sabemos, pero en este caso el páncreas produce unas enzimas súper potentes para también ayudar a nosotros a absorber y hacer más pequeños y en porciones más súper pequeñas esta comida para absorberla. Entonces ese bistec tan bello que comimos y pagamos 50 dólares en el restaurante, después que lo masticamos bien, después que se pasó 45 minutos en el estómago con el efecto de los ácidos, entró al intestino delgado, se mezcló con bilis y los jugos pancreáticos, no luce como ese bistec bello que habían visto. Ahora, ¿cómo luce? Como vómito. Acuérdense eso cuando paguen los 50 pesos, porque tiene que cambiar de ese bistec a esto para poder absorberlo. Muy importante ese punto. Y cuando primero entra al intestino delgado, después de 45 minutos que empezamos a comer, es que por primera vez vamos a segregar unas hormonas que van a ir al cerebro y que por primera vez nos va a dar la sensación de llenura. Así que la sensación de llenura no es por lo que está ocurriendo en el estómago. La sensación de llenura ocurre cuando ya la comida sale del estómago, segregamos las hormonas que nos dicen, oye, ya no comas más porque estás lleno. Eso es lo importante, porque eso es una de las cosas que te dicen, para bajar de peso comes súper lentamente y lo que estás haciendo es dejando tiempo que pase para que la comida empiece a salir del estómago y entonces se liberen esas hormonas y te sientes lleno. Entonces esto sigue. La comida ahora, en los 23 pies que tenemos de intestino delgado, cuando vayan a Home Depot la próxima vez, cojan una manguera de 25 pies y póngansela así y eso básicamente es la cantidad de intestino que tenemos. Ahí es donde absorbemos todos los nutrientes, no acá. Entonces cuando la comida hace ese viaje, absorbemos todos los nutrientes, las vitaminas, todas las cosas y ya después de como dos horas, que es el tránsito del intestino delgado, cuando la comida llega al colon, al intestino grueso, ya casi no tiene nutrientes y ahora el intestino grueso de cual tenemos 12 pies, su función en parte es quitarle el líquido a la comida para que no nos deshidratamos. Hay un billón de bacterias ahí que tienen otros efectos muy importantes, pero esa bistec fue del bistec vello a vómito a diarrea, que es como luce cuando llega aquí. Acuérdense de eso, cuando están pagando ese dinero por el bistec. Esto es lo que hacemos cada vez que comemos. Entonces, ¿cómo es que esa cirugía cambia nada aquí? Bueno, casi le dije un clue ahí, lo que pasa con el gastric bypass, que es la que hemos hecho más y la que ha estado por más años, y no fue originalmente hecha para bajar de peso, sino fue un producto de la Primera Guerra Mundial, cuando habían tantos soldados por primera vez que usamos armas de alto poder y cosas así, que teníamos mucha gente con unos daños enormes que había que quitar de lo malo y arreglar lo que quedaba. Entonces, un francés dio con esto. Entonces, cogemos el intestino, lo dividimos y vamos a conectar esta parte del intestino al estómago, que hemos hecho bien pequeño, en el caso de la guerra, lo único que quedaba. Entonces, ahora la comida va a ir boca al pouch y al intestino. Entonces, ¿cuál es el cambio más grande de esto? Acuérdense que, naturalmente, vamos a decir que este era el tiempo que se demora para nosotros sentirnos satisfechos. Ahora eso va a cambiarse a 60 segundos. Quiere decir que lo que hemos hecho es causar que la comida ahora vaya directamente al intestino delgado, no pasando por el estómago, mezclándote con todas estas cosas. Y eso causa, obviamente, lo más obvio es que entonces, mucho más rápido, se van a segregar esas hormonas que le van a decir al cerebro que estás lleno y, por ende, vas a comer menos porque te sientes satisfecho. Esa es la palabra más clave. No es que te sientes la misma sensación cuando comes algo que te gusta, que ya está lleno. Esa es la sensación que vas a recibir mucho más rápido. Pero eso no es suficiente, porque si fuera ese el único efecto, eso lo podemos hacer con medicina. Si tú te restringes en un mundo y comes menos, podemos comer menos. Pero siempre, ¿qué pasa? Que después de un punto de bajar de peso, se desencadena lo que tenemos dentro de nosotros, se baja el metabolismo y ya paramos de perder de peso. Bueno, lo que nunca esperamos, que fue una sorpresa total, es que después de hacer esta cirugía, por estos cambios de la comida, entrar al intestino bien rápido, cambian 17 hormonas. Eso es lo más importante. Y en ese cambio, son las hormonas que nos dan la sensación de llenura, pero entre la combinación de muchas otras de esas hormonas, en casi todo el mundo hay un aumento del metabolismo. Y, ¿qué quiere decir eso? Que ahora, en vez de tal vez quemar 1,500 calorías al día, que era lo que quemaba antes, ahora tal vez quema 2,000, 2,500, 1,600, aunque sea una fracción, aunque sea una caloría más, lo importante es que como las hormonas están al revés, que estamos quemando más, no nos da, no ocurre ese efecto de parar de bajar de peso porque el cuerpo piensa que hay algo malo, porque eso todo es desencadenado, ese mecanismo es por cambios hormonales y ahora ha habido un cambio hormonal al revés. Y este es el éxito de la cirugía. Así que el cambio que hacemos en la anatomía conlleva a un cambio hormonal dramático que nos da la sensación de llenura y nos aumenta el metabolismo y, por ende, bajamos de peso. Lo que hemos descubierto es todos estos mecanismos después de ver este efecto, porque esto ni teníamos idea de que esto pasaba, hasta que empezamos a medir a los pacientes y ver, wow, hay este cambio, entonces otro y otro y otro y llegamos a este número y todos los días estamos descubriendo más de los cambios. Entonces, la manga gástrica, ¿cómo funciona? La manga gástrica es simplemente crear un tubo para que la comida vaya rápidamente al intestino, tal vez no tan rápido, pero tal vez dos a tres minutos y entonces la comida está en el intestino delgado y entonces liberamos las hormonas, las mismas, que nos dicen que estamos llenos y entonces ocurre un poco más lentamente, pero tiene el mismo efecto. La diferencia, la gran diferencia que está causando muchísimo investigación en esto es que no cambian 17 hormonas, nada más que cambian 5 hormonas y eso es una gran diferencia y por ende, eso es una gran diferencia que nos hace que dependiendo de los problemas que tiene cada paciente vamos a escoger una cirugía o la otra. No vamos a escoger una cirugía o la otra porque tu tía o tu prima tuvieron esto y la otra, esto no lo hacemos así. En la oficina, cuando ya tú llegues y nos sentamos, vamos a ver todo lo que tiene uno que ver, todos tus problemas, tus enfermedades, entonces basado en eso, más científicamente vamos a escoger cuál es la cirugía clave para ti o para ustedes porque lo más importante es hacer una cirugía, la correcta, para que no haga falta hacer nada más. Entonces vamos a hablar un segundo de la banda, que la banda ya hace años que no la hacemos. En mi opinión, no se debe hacer en nadie, se pone una banda aquí que no te deja comer porque la comida se queda pegada ahí, pero ¿qué pasa? Que la comida después de un tiempo ya pasa al estómago, se pasa 45 minutos dependiendo lo que uno come o más en el estómago y al fin entra al intestino delgado y ahí es cuando van a segregar hormonas que te dicen que están llenos, pero no hay ningún cambio metabólico. La única hormona que cambia antes de que la comida llegue al intestino delgado es una de las hormonas del hambre está aumentada y eso es al contrario de lo que debe ser porque la persona con la banda siempre tiene un hambre espectacular y entonces no se hace más porque es como si fuera una dieta forzada que no funciona porque al fin y al cabo desencadena la secreción de hormonas porque has bajado de peso y entonces como una dieta vuelves a aumentar todo el peso porque no hay ningún cambio grande permanente como en estas otras cirugías. Así que ya aprendimos que la obesidad es causada por medicamentos que nos afectan el cerebro para no poder tener un control del peso y de otras enfermedades y la cirugía funciona porque un cambio anatómico conlleva a unos grandes cambios hormonales. Nunca pensábamos que esa iba a ser la manera que funcionaba. Ahora vamos a seguir a otro tema. Ahora vamos a seguir con un... ya casi estamos terminando. Este es como luce el gastric bypass, así es como luce la manga y ni vamos a hablar de la banda porque no funciona y no sirve, ni vamos a hablar de los balloons, de los globos que se ponen dentro del estómago, eso hablamos en la oficina, esos son aún menos eficaces, esos no sirven para nada. Muy importante es que hablamos de que la cirugía tiene riesgo y los riesgos son de cualquier cirugía. La persona que no se da cuenta que cirugía riesgosa no están pensando, la cirugía súper riesgosa, no hay ninguna cirugía que siempre va bien, así que pueden haber peligros y si estás operando con cirugía más grande, si estás haciendo esto en personas no tan saludables, los riesgos existen, así que son muy importantes. Y lo que nosotros hacemos es, los riesgos, los dos riesgos más grandes los combatimos enormemente. El primero es el riesgo de embolia pulmonares por coágulos, eso los afectamos por haciendo la cirugía bien rápida, hacemos la cirugía súper rápida, menos de 45, menos de una hora casi siempre. Tenemos unas medias que son especiales que te van a masajear las pantorrillas para que la cirugía no cause que no se mueva la sangre cuando uno está dormido y te paramos a caminar de una vez después de la cirugía. Así que tenemos muchas cosas que hacemos para prevenir los coágulos, aparte que te damos un anticoagulante. Entonces, otra cosa que vamos a hablar es cómo prevenimos o cómo diagnosticamos si hay un liqueo en la cirugía, vamos a volver acá. Acuérdense que, por ejemplo, en la manga gástrica tenemos una línea apreciadora súper larga. El problema de todas estas cirugías es que puede haber un liqueo en eso. Entonces, ¿qué hacemos? Antes no sabíamos qué hacer, pero hoy en día tenemos un método muy fácil que al final de esto ponemos, sellamos aquí y ponemos tinta azul bajo presión, ahí lo distendemos y podemos ver si hay cualquier liqueo en esa línea de presilla y lo podemos arreglar en el momento. Lo mismo lo hacemos en el caso de el bypass, que tenemos el pouch y tenemos dos uniones, una aquí y una aquí, y hacemos lo mismo antes de terminar. Cogemos aquí, ponemos, llenamos esto con tinta azul a presión y si hay cualquier problema lo podemos suturar y eso nos ha ayudado a casi eliminar esos riesgos. Nunca van a ser 100%, pero están mucho debajo de 1%. Simplemente mejorando las técnicas que usamos y teniendo una manera de verificar que no hay liqueo durante la cirugía, no el día después como se hacía antes. Y entonces ya hemos hablado de cómo bregamos con el problema de los coágulos y del liqueo. Estos son todos los problemas que ocurrían con las bandas, que ni vamos a hablar de eso. Las complicaciones a través del tiempo han sido reduciéndose, reduciéndose enormemente, que hoy en día en los centros de excelencia como el de nosotros, nacionalmente tenemos una incidencia de mortalidad debajo de vesícula, fíjese. Así que hemos llegado a un índice de mortalidad bien, bien bajo. Y cuando hacemos esto y hacemos la cirugía correcta en el paciente adecuado, ¿qué conllevamos? Con una mejoría y un éxito de más del 95%. Y ya que sabemos las cosas que son la causa del problema, yo espero que si prevenimos la ingestión para el resto de la vida de esas cosas, ese éxito pueda ser aún más grande. Y eso ayuda a todas las enfermedades de las cuales morimos. Y la diabetes es una que ponemos más adelante porque es una de las cosas que es más espectacular cuando tú con una persona diabética aún en insulina y lo llevas a quitarse de esa enfermedad para siempre. Eso es una cosa grandísima. Somos parte de muchos estudios porque somos un centro de excelencia y todos ustedes van a ser parte de ese estudio, especialmente si tienen las enfermedades, porque vamos a ver en qué tan tiempo se resuelven las enfermedades. Esto es una cosa bien chula. Este niño le dice al otro que su padre es un médico y él trata la diabetes, y él es muy bueno en eso, pero que su madre es una cirujana y ella cura la diabetes. Y así mismo es la diferencia. El médico que te trata la diabetes te la está tratando. Muchas veces aún con el tratamiento empeora, pero con esto tú puedes deshacerte de esa enfermedad de una vez para siempre. Y eso es súper importante. Estos son los números, vamos a hablar mucho de eso en la oficina cuando nos sentamos con ustedes y vemos cuáles son sus enfermedades. Lo importante, uno de los mensajes importantes, está en inglés, pero básicamente lo que dice ahí es que los efectos de la cirugía bariátrica, de estas dos cirugías, porque acuérdate que la banda se considera una cirugía bariátrica también, pero eso no cuenta porque no tiene el efecto. Los efectos de la cirugía bariátrica son completamente diferentes de los efectos de ningún otro tratamiento. Y por ende, la cirugía bariátrica funciona porque, como hemos mencionado, hay cambios hormonales que son los que causan el efecto que estamos viendo. Y esto es una lista de hoy. Cuando hacemos una banda, lo único que hay es restricción y eso causa un aumento en una de las hormonas de hambre. Cuando se hace la manga, es tránsito rápido y una de las hormonas del hambre baja y todas estas son importantes porque todo eso es positivo. Cuando hacemos el gastric bypass, hay tránsito rápido y unos cambios dramáticos. Muchísimos cambios que estamos haciendo muchas investigaciones porque ni entendemos por qué esos cambios están ocurriendo. Entonces, ustedes están haciendo un webinar en español en vez de venir a la clase. Esto cuenta. Ustedes van a tener una oportunidad de hacer una respuesta a ciertas preguntas. Entonces, se les va a dar un certificado que con eso ustedes pueden venir a la oficina. No vemos a ningún paciente a la oficina si no ha venido a esta charla o la que damos en vivo. Pueden venir a la charla en vivo, la damos dos veces al mes, así que pueden venir todas las veces que quieran. Eso es el paso número uno. Ustedes van a tener que llamar a la oficina porque no están aquí. Los que vienen a la charla llenan un formulario y la oficina los llama a ustedes. Pero de una manera u otra van a llegar a la oficina. Y ese es el punto importante. Nosotros vamos a ver todos sus problemas. Vamos a involucrar a todos los médicos que lo están tratando, si tienen cardiólogo, pulmonólogo, endocrinólogo, para antes de la cirugía tenerlo en la posición mejor médicamente para que sea un éxito la cirugía. Eso es muy importante de usar todos los médicos que los conocen a ustedes. El seguimiento de la cirugía es tan importante como la cirugía y la educación antes. El seguimiento es clave porque todos los días estamos descubriendo ciertas cosas que no debemos hacer o hacer y eso es clave para el éxito a largo plazo. Eso es lo más importante. Así que no hay ninguna excusa para no venir al seguimiento. Los vamos a ir bien cuidadosamente a la oficina, pero también si pasa cualquier cosa con el seguro o lo que sea, tenemos grupos de apoyo cuatro veces al mes que pueden acudir para tener una respuesta a cualquier pregunta o información que necesiten. Muy importante. Esto es un team porque van a ser vistos por psicólogos, nutricionistas, por nosotros y por todos los otros médicos y gente que ustedes ni conocen hoy en día. Y eso es importante porque este team está ahí para que ustedes sean exitosos en la cirugía y lo vamos a usar a todos. Esto es para los pacientes que están en el seminario, tienen que entrar a la registración. Ustedes simplemente tienen que llenar, hacerlas, responder las preguntas, coger el certificado que le va a dar la computadora y llamar a la oficina con eso. Y en la oficina nos vamos a sentar y vamos a discutirlo todo a fondo. Les vamos a dar muchas más fuentes de información porque hay muchas cosas que yo quiero que ustedes vean para ser más educados. Mientras uno se da cuenta más a fondo de cómo funciona y cuál es el problema, más exitoso es el paciente. No queremos eso, un bobo con una herramienta muy fuerte le decimos. Suena bien en inglés pero en español no. Y es interesante pero este es el flaco esquelético que puede comer esto todos los días y puede tomarse 10 cervezas y no aumentar. ¿Y por qué es eso? Porque el cerebro de él no tiene el mismo problema que tenemos nosotros con esas comidas. Así que el cerebro de él funciona como debe. Cuando él come una cantidad enorme, el cuerpo de él sabe que entró demasiado de energía, que no necesita tanto y en vez de guardarla toda, guarda alguna, pero entonces a través de los próximos días cuando él está durmiendo, descansando, sube su metabolismo y quema 10.000 calorías. Y entonces se mantiene más o menos. Y esa es la diferencia entre el flaco esquelético y nosotros, que nosotros estamos un poco trafucados, pero tenemos una manera de arreglar el problema en ustedes y más importante, dándole esta información para que sus hijos o hijas o sus familiares, si les podemos prevenir el problema, es el éxito más grande. Así que con esto terminamos la charla. Queremos verlo en la oficina y le vamos a responder todas las preguntas ahí. Gracias. Buenas noches.